Yo nací en una ribera 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 Soy hermano de la espuma Yo nací en una ribera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me arrolló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa El cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para honar las rubias grines Para honar las rubias grines Alboros de mi patrón Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma De la casa, de la rosa Y el sol Gracias por ver el video. Gracias Muchas gracias No me queda más No me queda más No me queda más